Gracias a la vida Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes La mujer que amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma De la que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro al bueno Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De sus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Con ellas distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forjan mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Que es el mismo canto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!